de la mañana con cuarenta y dos en streaming. Vamos a hablar de pensiones, que sin duda alguna ha sido uno de los temas que ha marcado esta semana. Saludamos al economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, a quien le damos la bienvenida. David, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, muy buenos días, Claudia. Buenos días. Bueno, David, ha pasado ya harto tiempo desde que usted presidiera y encabezara la Comisión Bravo, que entregó sus conclusiones por allá, por el año dos mil quince. Desde entonces ha cambiado poco, ¿no? Y es como que estamos siempre en un eterno retorno respecto de cuándo empezar a impulsar esta esperada reforma al sistema previsional. Esta semana ha estado marcada por los llamados al gobierno a apurar precisamente este tema a partir del rechazo de los retiros de fondos de las AFP. Le quería pedir una reflexión inicial, ¿no? Respecto de cómo este tema ha decantado, sobre todo a partir de discusiones puntuales como los retiros, etc. Claro. Sí, tú recuerdas bien, efectivamente, ya, bueno, nos estamos acercando casi a los siete años desde que entregamos el informe. Y efectivamente esto ha estado en el centro de la agenda. Posteriormente, de que nosotros entregamos el informe, además, enfatizando la importancia de hacer una reforma, entregando los datos que indicaban que nuestras pensiones, si no, si no se hacían las reformas, iban a ser muy insatisfactorias, mostrando los datos ya y proyecciones que teníamos entonces. Bueno, pasó un año desde que entregamos el informe, probablemente no, bueno, en ese minuto, por análisis, como para el tomado, en ese minuto, y empezamos a producir las manifestaciones. Sí, tenemos ahí un pequeño problema, David, tenemos un pequeño problema con la conexión, ahí parece que se restableció, pero lo perdimos unos segundos. No, definitivamente tenemos problemas. Vamos a llamar de nuevo a David Bravo, economista Juanita, porque claramente ahí teníamos un problema para poder escuchar su respuesta, que es importante, porque efectivamente yo hacía el punto respecto de que ha pasado bastante tiempo desde que él encabezó esta comisión que fue mandatada, recordemos, en el gobierno de Michelle Bachelet, para entregar una respuesta a esta demanda. Y sí, en esa época efectivamente se entregó un informe con una mayoría, porque no fue unánime, recordemos, con una mayoría, ¿no es cierto?, que hacía una propuesta y una evaluación de lo que debería ser, o el camino que podría tomar una reforma previsional, pero como decía David Bravo, quedó efectivamente ahí, quedó un poco en el tintero y no se avanzó mucho más, y en todos estos años tampoco se ha avanzado mucho más. Recordemos que hay propuestas en el Congreso, Claudio, de reforma previsional, con las que no se ha logrado acordar. Estamos ya con David Bravo. Sí. ¿Y David nos escucha? Perfecto, sí. Sí, habíamos tenido un pequeño problema, entonces por eso preferimos arreglar la comunicación antes de continuar, porque si no, no íbamos a poder escucharlo bien. Así que, si pudiera retomar lo que estaba comentando, porque ahí lo perdimos un poco. Perfecto, sí. Bueno, rápidamente decía que, efectivamente, yo pienso que si se hubieran empezado a tomar medidas después de que nosotros entregamos ese informe, probablemente habríamos ahorrado buena parte de los temas y la situación en la que estamos hoy día, porque hay que recordar que solamente fue un año después de que entregáramos ese informe que ya empezó a surgir ya públicamente, ¿cierto? Esta presión y demanda ciudadana por mejores pensiones se transformó probablemente en el principal tema de la agenda. Entonces, tuvimos la propuesta en el último año de la presidenta Bachelet, ya muy tarde cuando se estaba yendo, tuvimos luego la propuesta del presidente Piñera, ¿cierto? Y yo pienso que estuvimos relativamente cerca de tener una cuerda justo antes de la pandemia. Pero bueno, vino la pandemia. Y eso, la verdad, es que también no se alcanzó a tener ese acuerdo antes. Vino la pandemia y con la pandemia vinieron otros desafíos y lamentablemente vinieron los retiros de pensiones. Y los retiros, de alguna manera, se tomaron la agenda. Y un retiro de pensiones en cualquier sistema, ¿cierto? Tocar los fondos de pensiones, permitir que esos fondos que están para pagar pensiones, dar lo mismo al sistema del que se trate, se lleven a consumo presente, ¿cierto? Para las, obviamente, múltiples necesidades que hay en el presente. Equivale simplemente como a destruir cualquier idea del sistema de pensiones. Y las magnitudes de los retiros han sido tan grandes. En la práctica, si nosotros tuviéramos que volver a hacer ese informe hoy día, y actualizar los números, encontraríamos que estamos en una situación que es peor que la que teníamos en el año 2014-2015, en términos de pensiones proyectadas. Y eso básicamente tiene que ver con los retiros. Entonces, hoy día, para retomar la agenda, y me parece muy bien que lo que se dijo por parte del gobierno ahora, que es cierto de, bueno, rechazados estos dos retiros que hay, enfoquémonos en la reforma. O sea, ojalá podamos hacerlo. Pero la reforma, para que sea viable, tiene que no permitir retiros en el futuro. Los dineros que van en los fondos de pensiones, cualquiera sea el sistema que se vaya a diseñar, no pueden ser tocados para fines distintos. Eso es algo que debería estar escrito en piedra. No sé si en la Constitución, no pienso que bastaría con que haya escrito en alguna parte, que es una... Pues si no, la tentación va a ser siempre tomar esos recursos, porque las personas no valoramos. Vemos muy lejos nuestra vejez. Siempre lo actual es más urgente, no digo que no sea con razón, por cierto, en la pandemia, pero tenemos que enfocarnos con que otras políticas tienen que atender esas necesidades, pero no podemos estar tocando los recursos de las peregrinas. David, buenos días. Es bien relevante lo que usted plantea a propósito de... Y quiero hacer dos preguntas, porque vamos contra el tiempo. Entonces, por un lado, ¿qué propuestas o qué es lo que planteaba para recordarle a los auditores el informe de mayoría de la comisión que llevaba su apellido, Comisión Bravo, y lo que se planteaba o lo que decía el proyecto que está en el Congreso, ¿no es cierto?, y que no logró avanzar el año 2019. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cómo se puede conjugar esta necesidad que usted plantea de que no se vuelvan a tocar los fondos, porque simplemente no hay posibilidad de entregar pensión alguna en la medida que se sigan sacando, con esta inexpropiabilidad que en el fondo tiene como sentido último el que los dueños y los que pueden hacer y deshacer con esas platas son cada uno de los cotizantes? Claro. Mira. Nosotros hicimos ese informe, el 2015 está disponible el informe, y no solamente el informe, sino que también hay como ocho o nueve capítulos del informe que son anexos, son como mil y tantas páginas, y que precisamente quisimos dejar todo eso ahí escrito, porque pensamos que este proceso tenía que servir. Y pienso que si uno vuelve a él, y vuelve a los documentos que están ahí, incluso se hicieron múltiples audiencias, ¿cierto?, ahora correctamente también el gobierno tiene que hacer diálogo social, se hicieron muchas audiencias. Y ahí está, yo creo que lo sustantivo, en verdad, para poder echar adelante una reforma. Más allá de las propuestas específicas, ¿cierto?, e incluso las muy grandes propuestas, la mayoría, la minoría, en definitiva creo que ahí están los elementos, como para que, habiendo voluntad política, efectivamente se pudiera llegar a un acuerdo, considerando la situación en la que estamos hoy día, y el daño que han generado los retos. Entonces, y yo me atrevo a decir también, que lo he dicho varias veces, incluso con el primer proyecto que presentó la presidenta de HL, con el proyecto que presentó el presidente Piñera, cuando llegaron a un acuerdo en la Cámara de Diputados, o sea, acá se requiere una voluntad de llegar a acuerdo, porque la peor situación es la que tenemos hoy día, que es no hacer las reformas. Si yo quiero mejorar las pensiones, pensémoslo de la siguiente manera, déjame tratar de ser lo más gráfico posible. Escribimos al informe, y ¿qué encontró? ¿Qué encontramos? Cierto que las pensiones iban a ser bajas, estaban siendo bajas, pero iban a ser bajas cuando llegáramos al año 2025, ya estamos muy cerca, iban a ser, ¿cuántas bajas? Bueno, más o menos iban a dar para, para que tuviéramos como pensión un tercio de lo que nosotros habíamos tenido como remuneración o renta durante nuestra vida activa. Y esa es una tasa de reemplazo, ¿cierto? De 33%. ¿Qué pasa en la OVDE? ¿Qué sería como, digamos, las pensiones que probablemente querríamos tener? Es el doble, es 66%, no es 80%, no es 90%, no es 66%. Y por cierto, las pensiones para personas que tienen, que han cotizado durante un número de 20 o 30 años, o sea, efectivamente ningún sistema de pensiones del mundo, un buen sistema, una persona que no cotiza, tiene una pensión, digamos, que está con una tasa de reemplazo mucho más alta, hay que cotizar, hay que esforzarse, digamos, es como la lógica. Pero nosotros estamos como en la mitad, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos para tener mejores pensiones? En cierto sentido es muy simple, ¿cierto? Porque las pensiones necesitan un financiamiento, el financiamiento es como que nosotros tenemos una piscina, el sistema de pensiones, y necesitamos agua en el estatismo. Hoy día, el agua que tenemos, que viene de las cotizaciones, que gran parte están en la, por supuesto, están en las cuentas individuales, pero también hay agua en la piscina que viene del Estado, con el sistema solidario y ahora la pensión garantizada, eso nos está dando para pagar pensiones que son la mitad de lo que nosotros requeriríamos. Eso, ¿y qué hay que hacer? Hay que ponerle más agua a la piscina, ¿cierto? Y eso, ¿cómo se hace? Se hace con, eso es ahorro, es ahorro, es que yo voy a tener que cotizar más individualmente, que la empresa va a tener que cotizar, que el Estado va a tener que poner recursos, más recursos, ¿cierto? Eso. Si no le ponemos más agua a la piscina, no hay mejores pensiones, punto. Y estábamos en esta discusión, y andábamos discutiendo sobre el color de la piscina, sobre qué le vamos a poner por el lado. Obviamente la discusión se volvió muy AFP-céntrica, ¿cierto? Pero el gran problema es que estando en esa discusión y no poniéndonos de acuerdo, nunca subimos las cotizaciones, por lo tanto no ha habido más agua en la piscina, y estábamos en eso, cuando de repente algunos parlamentarios en la crisis empezaron con esta idea de por qué no hacemos un retiro, y entonces vinieron, saben que lo diga así, ¿cierto? Congresistas, y a través de la reforma constitucional vinieron y no se les ocurrió otra cosa mejor que sacarle el tapón a la piscina. Y entonces lo que teníamos antes, que ya era abajo, empezó a bajar el agua, digamos, ¿cierto? Y hoy día estamos en una situación que es peor que la que teníamos el año 2014-2015. Por lo tanto, por eso he insistido mucho, pongámonos de acuerdo en la reforma de pensiones lo antes posible, y este gobierno tiene esa posibilidad. Un nuevo gobierno con su capital político, primer año de gobierno, tiene la posibilidad de tomar estas experiencias anteriores y hacer una propuesta, ¿cierto? Dialogarla y buscar un acuerdo. Pero, ¿cómo vas a hacer esa propuesta si sigues sacándole el agua a la piscina? Es infructuoso. Cualquier reforma en la práctica lo que va a ir haciendo es básicamente reponer lo que teníamos antes. Ese ha sido mi llamado, ¿cierto? Y ojalá que algo sí se materialice este año. David, entonces, en ese sentido, porque hay voces que sostienen que hay que apurar esta reforma, el gobierno lo había proyectado inicialmente para fines de este año, ahora se habla que tercer trimestre, hay quienes proponen que antes que la reforma previsional hay que avanzar en una reforma tributaria. ¿Cómo ve los tiempos, no? Porque efectivamente hay en algunos un sentido de urgencia, pero efectivamente ante la complejidad del tema también se requiere de diálogo, de conversación, y eso a veces suele tomar tiempo. ¿Cómo ir manejando los tiempos, David? Sí, exactamente. Esto tampoco puede ser cualquier propuesta. Hay que pensar que este gobierno tiene, yo pienso que, una oportunidad. Ya hemos visto que, en general, con la presidenta Bachelet pasó, con el presidente Piñera, ¿cierto? que ya el último año de gobierno, el tercer año de gobierno, es muy difícil las formas importantes de abordarla. Entonces, yo creo que la oportunidad la tiene ahora, la tiene este año, no es que tenga que presentar su propuesta mañana, lo importante, creo yo, para poder avanzar es entregar una propuesta con harto detalle, no con titulares, ¿cierto? Hay que hacer el trabajo, hay que llevar una propuesta bien acabada, y también tener algunas conversaciones previas con quienes van a tener que negociar esa propuesta en el Congreso, ¿cierto? con el mundo social, etcétera. Pero la propuesta tiene que ser bien específica. ¿Por qué razón? Porque, bueno, hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Y por lo tanto, no se pueden dejar temas sueltos. Entonces, está bien que el gobierno prepare su propuesta, que se tome el tiempo, tiene que hacerlo, tiene que ser una propuesta sólida, con números, pero también tiene que pensar que probablemente esta es la oportunidad que tiene, y especialmente ahora, una vez que se han, por ejemplo, rechazado los retiros, y es la oportunidad de tal vez establecer, ahora sí, tratar de consensuar un sistema nuevo, esta es la posibilidad para que esa propuesta se materialice. Así que, el plazo dentro del año me parece bien, y entre otras cosas, creo que eso fue importante, que se aprobara la pensión garantizada universal, porque eso da tiempo. Ese piso que ahora tenemos, que fue el fortalecimiento de ese plazo diario que había en Chile, fue muy importante que se consensuara, y eso yo considero que es mérito del gobierno anterior, y de este gobierno también, porque en el fondo eso no habría podido ir adelante en los últimos, en el último mes de gobierno del presidente Piñera, así que efectivamente el presidente Boric, ¿cierto? Entonces electo, y la coalición que entró a gobernar no le hubiera dado su venia. Así que, en ese sentido, eso fue muy importante, yo creo que le permite al gobierno tener este año, precisamente, para esta propuesta más detallada, entregarla. Por supuesto, sin retiro, porque un retiro, insisto, es seguir retrocediendo, y eso atenta contra la misma calidad de la propuesta que el presidente Boric debería entregar este año. Estamos conversando con el economista y director, ¿no es cierto?, del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, profesor David Bravo, sobre lo que fue esta llamada Comisión Bravo hace algunos años, ¿no es cierto?, que son los primeros, trabajaron largamente, conversaron con mucha gente, hicieron una propuesta con algunas alternativas y quedó lamentablemente ahí en el tintero. Es de esperar que en esta ocasión no ocurra lo mismo. Profesor, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana, que tenga muy buen día. Buenos días, muchas gracias, Juanita y Claudia. Que estén muy bien. Claudio, ya son las ocho de la mañana en punto aquí en Radio Análisis, la radio que piensa, su red de radios amigas y el canal de televisión Chile, ¿no es cierto?, TV, estamos transmitiendo este programa de el departamento de prensa de la Radio Universidad de Chile. Nosotros nos separamos, hacemos una breve pausa, recuerde que el programa continúa, tenemos programa hasta las diez de la mañana, ya viene Patricio López, por supuesto, con su comentario. Me despido, Claudio, hasta mañana, que estés muy bien. Hasta mañana, Juanita, un abrazo grande y siga junto a nosotros porque hasta las diez de la mañana tenemos programa. ¡Gracias!